LA ANARQUÍA. RICOMALATESTA. PARTE SEXTA. ¿Cómo podrán ellos, hombres cuya educación, la han adquirido en el seno de una sociedad basada en el antagonismo de clases, y en el de individuos, transformarse de repente, y resultar capaces de vivir en una sociedad donde cada uno habrá de hacer lo que quiera y deba, sin coacción exterior alguna, por impulso de su propia naturaleza, querer el bien ajeno? ¿Con qué discernimiento podría confiarse la suerte de la revolución, la suerte de la humanidad, a una turba ignorante, anémica de miseria, embrutecida por el cura, que hoy será estúpidamente sanguinaria y mañana se dejará engañar groseramente por cualquiera, o doblará humildemente la cabeza ante el primer guerrero que ose proclamarse dueño? ¿No sería más prudente marchar hacia el ideal anarquista, pasando primero por una república democrática y socialista? ¿No sería conveniente un gobierno compuesto de los mejores para preparar la generación de las ideas futuras? Punto Pero estas objeciones no tendrían razón de ser, si hubiéramos llegado a conseguir hacer comprender al lector, y convencerle de los anteriormente expuesto, pero, aun cuando sea incurrir en repeticiones, no por eso, habremos de dejarlas incontestadas. ¿Nos hallamos siempre en presencia del prejuicio de que el gobierno es una fuerza nueva, salida no se sabe de dónde, que añade de por sí misma algo a la suma de fuerzas y de capacidades de aquellos que la componen, y de aquellos que la obedecen? Por el contrario, todo lo que se hace en la humanidad, se hace por hombres, y el gobierno, como tal, sólo aporta de su parte, por un lado, la tendencia a constituir un monopolio de todo en provecho de una determinada parte, o de una determinada clase, y por otro, la resistencia a toda iniciativa que nazca fuera de su camarilla. Abolir la autoridad, abolir el gobierno, no significa destruir las fuerzas individuales y colectivas que se agitan en el seno de la humanidad, o a las miles de influencias que los hombres ejercen mutuamente los unos sobre los otros. Esto sería reducir la humanidad a un amasijo de átomos separados unos de otros e inertes, cosa imposible, y que de ser posible daría por resultado la destrucción de toda la sociedad, es decir la muerte de la humanidad. Abolir la autoridad significa abolir el monopolio de la fuerza y de la influencia. Abolir la autoridad significa abolir este estado de cosas en que la fuerza social, o sea la fuerza de todos, es el instrumento del pensamiento, de la voluntad y de los intereses de un pequeño número de individuos, quienes mediante la fuerza suprimen, en su propio provecho, y en el de sus particulares ideas, la libertad de cada uno. Abolir la autoridad significa destruir una forma de organización social por la cual el porvenir, resulta acaparado de una otra revolución, en beneficio de aquellos que fueron los vencedores de un momento. Miguel Bakunin, en un escrito publicado en 1872, después de decir que los grandes medios de acción de la internacional eran la propaganda de sus ideas y la organización de la acción natural de sus miembros sobre las masas, añade. A quien pretendiera que una acción así organizada constituiría un atentado a la libertad de las masas, una tentativa de creación de un nuevo poder autoritario, le responderíamos que es un sofista o un bobo. Tanto peor para aquellos que ignoran las leyes naturales y sociales de la solidaridad humana hasta el punto de imaginar que una absoluta independencia mutua de los individuos y de las masas es cosa factible, o por lo menos deseable. Tal deseo coma significa querer la destrucción de la sociedad, puesto que la vida social no es otra cosa que esta dependencia mutua y continuada de los individuos y de las masas. Todos los individuos, aun cuando no se trate de los mas inteligentes, y de los mas fuertes, y mejor todavía, si se trata de los mas inteligentes, y de los mas fuertes, son a cada instante los productores. La libertad misma de cada individuo no es, sino la resultante, continuamente reproducida, de esta masa de influencias materiales y morales ejercida sobre él por todos los individuos que le rodean, por la sociedad en cuyo seno nace, se desarrolla y muere. Querer escapar a esta influencia por medio de una libertad trascendente, divina, absolutamente egoísta y suficiente a sí misma, constituye una tendencia al no ser. Querer renunciar a toda acción social, a la expresión misma de sus pensamientos y de sus sentimientos, viene a dar el mismo resultado. Esta independencia tan alabada por los idealistas y los metafísicos, así como la libertad individual en tal sentido concebida, son, pues, la nada. En la naturaleza como en la sociedad humana, que no es otra cosa, sino la misma naturaleza, todo lo que vive no vive, sino con la condición suprema de intervenir, del modo más positivo y potente que su índole consienta, en la vida de los demás. La abolición de esta influencia mutua sería la muerte. Y cuando nosotros reivindiquemos la libertad de las masas, no pretenderemos abolir ninguna de las influencias naturales que los individuos ejercen sobre ellas. Lo que nosotros trataremos de realizar será la abolición de las influencias artificiales, privilegiadas, legales, oficiales. Es cierto que, en el estado actual de la sociedad, donde la gran mayoría de los hombres, corroída por la miseria, y embrutecida por la superstición, gime en la más honda abyección. Los destinos humanos, dependen de la acción de un número relativamente poco considerable del individuos. Ciertamente que no podrá conseguirse el que de un momento a otro todos los hombres, se eleven hasta el nivel necesario para poder sentir y comprender el deber más bien que placer de realizar todos sus actos de manera que de ellos resulte a los demás hombres el mayor bienestar posible. Pero si las fuerzas pensantes y directivas de la humanidad son actualmente poco considerables, no constituye esto, ni puede constituir, una razón para organizar la sociedad de tal manera que, gracias a la inercia producida por las posiciones aseguradas, gracias a la inercia, gracias al proteccionismo, al deseo de cooperación, y a toda la mecánica gubernamental, las fuerzas más vivas, y las capacidades más relevantes, concluyen por hallarse fuera del gobierno, y casi privadas de influencia sobre la vida social. Y los que llegan al gobierno, hallándose en el fuera de su ambiente como se hallan, y hallándose, ante todo, interesados en continuar en el poder como se hallan, pierden toda fuerza activa, y se convierten en obstáculo que detiene y entorpece la acción de los demás. Abolid esta potencialidad negativa, que es el gobierno, y la sociedad será aquello que debe ser, según las fuerzas y las capacidades del momento. Si en ellas se encuentran hombres instruidos y deseosos de difundir la instrucción, ellos organizarán escuelas, y se esforzarán en hacer sentir a todos la utilidad y el placer de instruirse. Y si estos hombres no existen, o son poco numerosos, un gobierno no podría, como hoy día sucede, llamar a su seno a estos hombres, sustraerlos al trabajo fecundo, obligarles a redactar reglamentos cuya observación, se encomiende a las gestiones de policías y agentes de la administración, y hacer de ellos, de institutores inteligentes, y apasionados, que eran, políticos preocupados tan sólo en ver implantadas sus manías, y permanecer en el poder el mayor tiempo posible. Si en sociedad se encuentran médicos e higienistas, ellos organizarán, a buen seguro, el servicio sanitario. Y si no existen, un gobierno tampoco puede improvisarlos. Únicamente podría, merced a la muy justificada sospecha que el pueblo, abriga con relación a todo lo que se le impone, rebajar el crédito y la reputación de los médicos existentes, y hacerles descuartizar, como envenenadores, cuando tratan de evitar, o de combatir las epidemias. Si existieran ingenieros y maquinistas, ellos cuidarían de establecer y organizar ferrocarriles. Si no existieran, es evidente también que un gobierno no podría inventarlos. La revolución, al abolir, el gobierno y la propiedad individual, no creará fuerzas que actualmente no existan, pero dejará el campo libre a la expansión de todas las fuerzas, de todas las capacidades existentes, destruirá toda clase o agrupación interesada en mantener a las masas en el embrutecimiento, y obrará de suerte que cada uno pueda ejercitar su influencia en proporción a su respectiva capacidad, y de conformidad a sus pasiones y a sus intereses. Este es el único camino por el cual la masa puede elevarse. Siempre el de habituar a los gobernados a la sujeción, y el de tender siempre a hacerse más y más necesario. Por otra parte, si se quiere lograr un gobierno que deba educar a las masas, y conducirlas a la anarquía, es sin embargo, necesario indicar cuál, haya de ser el origen y el modo de formación del mismo. Habrá de ser la dictadura de los mejores. Pero, ¿quiénes son los mejores? Y, ¿quién ha de reconocerles y asignarles esta cualidad? La mayoría está, de ordinario, apegada a viejos prejuicios, a ideas y a instintos ya dejados atrás por una minoría más favorecida. Pero entre las mil, y una minorías que cree en cada cual tener razón y todos, pueden tenerla relativamente a determinados puntos. ¿Cuál habría de elegirse? ¿Mediante qué criterio se tendrá que proceder para poner las fuerzas sociales a disposición de una de ellas, cuando sólo el porvenir puede decidir entre las partes litigantes? Si se toman cien partidarios inteligentes de la dictadura, se verá que cada uno de ellos cree que él debe ser, si no el dictador, uno de los dictadores, o por lo menos ocupar un puesto inmediato a la dictadura. En efecto, los dictadores serían quienes, por un camino, o por otro, llegarán a imponerse, y, por los tiempos que corren, podemos tener la seguridad de que todos sus esfuerzos, habrían de emplearse tan sólo en la lucha que forzosamente tendría que sostener para defenderse de los ataques de sus adversarios. Y esto olvidando sus velidades de educación, como si nunca hubieran existido. ¿Será, por el contrario, un gobierno elegido por sufragio universal, y por tanto, la emancipación más o menos sincera de la voluntad de la mayoría? Pues, si se consideran a estos flamantes electores como incapaces de atender por sí mismos a sus propios intereses, ¿cómo habrán de acertar, en ningún caso, a elegir los pastores de guiarles? ¿De qué manera podrán resolver el problema de alquimia social consistente en obtener la elección, de un genio como resultado de la acumulación de botes de una masa de imbéciles? Y la suerte de las minorías, por regla general, la parte más inteligente, la más activa, y la más adelantada de una sociedad. Para resolver el problema social en favor de todos, no existe más medio que uno, y es el siguiente. Expropiar revolucionariamente a los detentadores de la riqueza social. Ponerlo todo a disposición de todos, y obrar de suerte que todas las fuerzas, todas las capacidades, todas las buenas voluntades existentes entre los hombres, obren y actúen para proveer a las necesidades de todos. Nosotros luchamos por la anarquía, y por el socialismo, porque estamos convencidos de que la anarquía y el socialismo, deben tener una acción inmediata. Es decir, expulsar a los gobiernos, abolir la propiedad, y confiar los servicios públicos que en este caso, comprendan toda la vida social a la obra espontánea, libre, no oficial, no autoritaria, de todos los interesados, y de todos aquellos que tengan voluntad para hacer algo. Cierto que se suscitarán dificultades e inconvenientes, pero unas, y otros se resolverán como, no puede ser de otra manera, anárquicamente, es decir, mediante, la acción directa de los interesados, y de los libres acuerdos. No sabemos si la anarquía y el socialismo, surgirán triunfantes de la próxima revolución. Mas es cierto que si los programas llamados de transición se adoptan, esto será, porque por esta vez hemos sido vencidos, y jamás, porque hayamos creído útil lo conveniente dejar con vida, una parte siquiera del defectuoso sistema, bajo el que la humanidad gime y llora. De todos modos, habremos de ejercer sobre los acontecimientos, la influencia que el número nos proporcione, y que nos den nuestra inteligencia, nuestra energía y nuestra intransigencia. Y aún en el supuesto de ser vencidos, nuestros esfuerzos nunca resultará estéril ni inútil, puesto que, cuanto más hayamos estado decididos a llegar a la realización de todo nuestro programa, tanto menos cantidad de gobierno, y tanto menor suma de propiedad existirán en la nueva sociedad. Nosotros habremos realizados una obra grande, porque el progreso humano, se mide precisamente por la disminución del gobierno, y por la disminución de la propiedad privada. Y si hoy caemos, sin arriar nuestra bandera, podemos estar seguros de la victoria de mañana. Fin de la parte sexta. La anarquía. Fin de la anarquía de Errico Malatesta.